Pese a resistencias, mujeres avanzan en cargos de gobierno. El papel de las mujeres en los cargos públicos de México ha crecido con el tiempo. Sin embargo, aunque en 2014 se impulsó desde la constitución política el principio de paridad de género, este aún no se cumple en todos los escenarios de la administración pública. Únicamente en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, en las actuales legislaturas las mujeres conforman la mitad de legisladoras y senadoras. A pesar de que en México no ha llegado una mujer a la presidencia de la República, siete mujeres han sido candidatas al cargo desde 1982. Asimismo, las mujeres pasaron de ocupar una o dos secretarías de Estado en sexenios previos hasta ocupar la titularidad de casi la mitad de las principales dependencias federales en 2022. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, el 42% de las secretarías de Estados Federales están a cargo de una mujer. La base de datos del INE revela que en el sexenio de Salinas de Gortari, solo dos mujeres fueron titulares de una secretaría de Estado. Para la presidencia de Ernesto Cerillo, aumentaron a cuatro secretarías bajo la dirección de mujeres. Con Vicente Fox, fueron tres mujeres, dos de ellas en diferentes lapsos de una misma secretaría. Durante Felipe Calderón, fueron siete mujeres y en la administración de Peña Nieto, cinco mujeres tomaron la titularidad de algunas secretarías. Asimismo, al inicio de este sexenio, ocho mujeres fueron designadas en distintas secretarías. Rosa Isela Rodríguez en Seguridad y Protección Ciudadana. Adriana Montiel en Bienestar. María Luisa Alvores en Medio Ambiente. Rocío Nale en Energía. Raquel Buenrostro en Economía. Leticia Ramírez en Educación Pública. Luisa María Alcalde en Trabajo y Alejandra Fraustro en Cultura. Soy Cintia López, yo influyo.